Día con día, más de 1.400 mujeres y hombres salen a las calles para salvaguardar la seguridad de las familias chihuahuenses. Son policías municipales de Chihuahua capital, cumpliendo su vocación de servir y proteger a nuestra gente. Enfrentando cada misión con arrojo y valor, procurando la tranquilidad y la justicia para los chihuahuenses. Su alto nivel de preparación, inteligencia, responsabilidad y profesionalismo, así como el uso efectivo de tecnología, hacen de la Policía Municipal de Chihuahua una corporación modelo que cumple con su labor y sigue dando resultados para hacer de Chihuahua capital una ciudad más segura para todos. Ustedes son mujeres y hombres orgullosos de su vocación y labor diaria. Policías de Chihuahua, siempre dispuestos a dar todo por los demás. Chihuahua, muchas gracias. Gracias por su disciplina, por su valentía, por su amor al servicio, por su pronta respuesta y por siempre estar cerca. ¡Feliz Día del Policía! Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal.